Yo DJ Denzi, dem fin no va a walk one you know Oh isa Yo te como sin beat, acapella Suave que la noche espera Yo te encendí, como vela Y te apago cuando quieras Digra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dicen mera Mequila yo pago, guarda tu cartera For real Madre y Medellín Te lo doy si que tengas que pedir Te seguí, me cambié de cari Mariao no se si lo ven For real Madre y Medellín Te lo doy si que tengas que pedir Te seguí, me cambié de cari Mariao no se si lo ven Yo te como sin beat, acapella Suave que la noche espera Yo te encendí, como vela Y te apago cuando quieras Digra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dicen mera Mequila yo pago, guarda tu cartera For real Madre y Medellín Te lo doy si que tengas que pedir Te seguí, me cambié de cari Mariao no se si lo ven For real Madre y Medellín Te lo doy si que tengas que pedir Te seguí, me cambié de cari Mariao no se si lo ven For real A cualquier magia le marco A lo Cristiano Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alta que esto es una salsa Esto no es misa pero vine de blanco Hago solo éxito a lo ven y blanco No puedo parar si paro me estanco Sobre la prosperidad Solo sabe el banco Mío Madre y Medellín Te lo doy si que tengas que pedir Te seguí, me cambié de cari Mariao no se si lo ven For real Madre y Medellín Te lo doy si que tengas que pedir Te seguí, me cambié de cari Mariao no se si lo ven Madre y Medellín